Con la participación de 135 equipos de diferentes estados, resultó todo un éxito el torneo nacional de voleibol playero en honor a Viviana Candelas, exseleccionada nacional, en donde parejas ganadoras de eventos nacionales estuvieron presentes. Sí, la verdad es que sí causó bastante convocatoria, esperábamos alrededor de 40 equipos, nos llegaron 135, entonces sí fue un récord, me atrevo a decir que ha sido de los pocos torneos en México en donde ha llegado tantísima gente, tantísimos niños, nos damos cuenta que el voleibol de playa está creciendo, que hay gente que lo practica y que tenemos que seguir apoyándolo para que los niños sigan fogueándose y sobre todo encuentren la parte de la disciplina, de la pasión al deporte, de la salud y que se alejen de los vicios. Sí, pues esa es la idea, hay que hablarlo con Federación ya para que se nos deje este evento, que sí causó bastante, pues vaya, rompimos récord con inscripciones, entonces esperamos que nos los deje la Federación el año que entra. Por su parte, la homenajeada Viviana Candelas se dijo emocionada de regresar a tierras veracruzanas, esperando poder aportar a las nuevas generaciones. Pues es muy padre, es muy especial, sobre todo que se está llevando a cabo en las mismas instalaciones donde fueron Juegos Centroamericanos, así que al estar aquí pues también me trae buenos recuerdos y bueno, también es muy satisfactorio para mí ver a jugadoras jóvenes que están incursando este deporte y ver el talento que existe en nuestro país. Sí, creo que el voleibol de playa ha demostrado en los últimos Juegos Olímpicos que ha tenido participación, desde que inició el voleibol de playa en Juegos Olímpicos, México ha participado, a excepción de Londres, pero eso habla de que del voleibol de playa en México se trabaja, se están haciendo bien las cosas y bueno, esperemos que se siga apoyando y que mejor que desde etapas juveniles. Dicho evento tuvo como sede las instalaciones del Parque Reino Mágico, la Unidad Deportiva La Petrolera y las playas de Martí. Para más deportes, Alfredo Figueroa.